Protege el acceso de tus aplicaciones en tu teléfono. Abre la configuración de tu teléfono y selecciona el menú Privacidad y permisos. Selecciona los permisos de la herramienta o aplicación que desees restringir. Desactiva los permisos a las aplicaciones, incluyendo las redes sociales. Puedes repetir el proceso para los permisos de geolocalización, documentos, archivos, llamadas y cualquier información que quieras proteger. Cambia constantemente tus contraseñas y pon al día las actualizaciones de tu teléfono. Atención en el TELINAI de lunes a jueves de 9 a 18 horas y viernes de 9 a 15 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!